de la Universidad de Navarra del Campus de Madrid. Se comenzaron hace unos meses presenciales, pues las consecuencias de la pandemia nos han obligado a pasar a este sistema no presencial, al sistema virtual, y como no hay mal que por bien no venga, pues nos ha permitido abrir estas conferencias a todo el mundo. Y están teniendo una acogida extraordinaria, estamos muy contentos del resultado, no solamente por el contenido de las sesiones, que están siendo interesantísimos, sino, insisto, por la acogida de la sociedad, antiguos alumnos y no antiguos alumnos. Hoy tenemos a Don Alejandro Ruelas, el profesor Ruelas Gossi, que es una persona con un perfil completísimo, es difícil encontrar profesionales con esa formación tan amplia y ecléctica, es profesor de innovación y estrategia, ha sido profesor de innovación y estrategia en la Universidad de Navarra, ahora es la Universidad de Miami, ha sido en Shappell Hill, North Carolina, tiene formación en Harvard, tiene el doctorado en el MIT, probablemente el centro puntero de innovación en el mundo, pero junto a esa formación académica extraordinaria, tiene un perfil también empresarial, porque, por un lado, es asesor de muchas empresas del Fortune 500, muchas tecnológicas, Microsoft, Motorola, IBM, Sony, esa tarea de asesoramiento la ha combinado con el ejercicio directo del management, porque ha sido vicepresidente de Cemex, la cementera más importante del mundo, John Deere, pero a la vez, es de estos académicos que no son para nada aburridos, porque consigue divulgar sus ideas de un modo extraordinario, y sus artículos en Harvard Business Review han tenido un eco mundial, y han sido premiados muchas veces, y recomendados como el artículo mejor del año en Harvard Business Review, que es una revista top en divulgación del management, a la vez es el especialista en innovación en la prestigiosa cadena CNN, y siempre está disponible, o sea, es una persona que yo todas las veces que le he llamado para cualquier cosa, siempre la respuesta es sí, y es muy agradecer, pues porque conozco que su agenda está muy, muy ocupada. Bien, como decía, el tema de hoy es de raise to the top, la innovación como estrategia de negocio, y pensaba que en las otras ocasiones en las que he escuchado hablar de temas parecidos a estos, siempre me ha parecido muy pertinente, todos los comentarios y el contenido de la sesión, pero en esta situación que estamos viviendo, una situación inédita, por este confinamiento mundial que estamos viviendo, con distintas fases, distintos grados, con una crisis de demanda y una crisis de oferta simultánea, pues me parece que las ideas que transmite son especialmente interesantes y especialmente convenientes, por eso insisto que le invitamos como primer ponente para este ciclo. A él le gusta hacer una pequeña crítica, como a continuación veréis, a la eficiencia en las empresas, la eficiencia en las empresas es muy importante, porque es transformar el input en un máximo de output posible, con el menor coste posible, y eso hace que las empresas den buenos resultados, pero, como él le explica muy bien, tiene un pequeño inconveniente, y es que hace que las empresas sean muy rígidas, porque todo es una estrategia basada en una mirada hacia el pasado. Cuando el contexto cambia, como está cambiando actualmente, en el que estamos en un nuevo escenario, claro, las miradas al pasado no sirven tanto, hay que empezar a mirar más hacia el futuro, y hay muy poca gente que es capaz, bueno, de mirar al futuro todos podemos mirar, pero de decir cosas interesantes mirando al futuro, ¿no? Para eso hace falta ser de estas personas que piensan out of the box, o sea, con otras coordenadas, y me parece que el profesor Ruelas es así, ¿no? Y todas las ideas que va a transmitir esta charla, supongo, van un poco hablando de la importancia que tiene la innovación, precisamente como estrategia en las empresas, frente a sistemas demasiado basados en la eficiencia y demasiado basados en la mirada hacia el pasado, ¿no? Y la importancia que tiene ahora mismo, siempre la tiene, pero muchísimo más en estas circunstancias, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la elasticidad, precisamente porque tenemos una crisis de demanda y de oferta, es muy importante la elasticidad, tener una gran elasticidad a la demanda y a la oferta. Yo el otro día en una graduación comentaba a los que se graduaban, este año, que tiene una ventaja competitiva con respecto al resto de la sociedad, y es que son como hojas en blanco. Nosotros tenemos muchas inercias, muchos modos de funcionar, que la nueva situación los va a cambiar, y ese proceso de adaptación lleva un coste y un esfuerzo que los que se acaban de graduar no van a tener que meter, porque están absolutamente abiertos a lo que va a venir, ¿no? Y me parece que es muy interesante esta capacidad de adaptación, flexibilidad, esta capacidad de innovación, incluso él ha hablado de un término que me ha parecido interesantísimo, no sé cuajalado o no, que es Chief Future Officer, o sea, el directivo que se va a encargar de pensar en el futuro, y además, en un futuro hacia el top. Yo soy profesor de Business Ethics, mis antiguos alumnos lo saben perfectamente. La ética es la búsqueda de la excelencia, es conformarse con no hacer las cosas mal, ¿no? Hay un filósofo español, ya fallecido, Julián Marías, que tiene un libro de ética que le llama El tratado de lo mejor. Y me parece que es un buen mensaje. En la vida hay que aspirar a la excelencia, hay que aspirar a lo mejor, ¿no? Y también es una de las ideas que magistralmente el profesor Ruelas explica. Y como os habéis apuntado para escucharla y no para escucharla a mí, pues directamente voy a darle el escenario, el micrófono al profesor Ruelas, a la vez que le agradezco el haber aceptado esta invitación, pero no solamente haber aceptado esta invitación, sino haberla aceptado con el entusiasmo y con la rapidez y disponibilidad con que siempre afecta, al menos las peticiones que nosotros las tenemos. Muchísimas gracias, profesor Ruelas. Adelante. Muchísimas gracias, Nacho. Encantado. No sé si se ve la presentación, ¿se alcanza a venir para todos? ¿Se está viendo la presentación? Sí. No. Déjame entonces, vamos a ver. Vamos a ver para empezar a... Creo que eso es... Aquí está. Aquí está. Perfecto. Ya está seleccionado esto. Share. Buenísimo. Creo que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Nacho, por la introducción. Lo agradezco muchísimo. Y como tú bien dices, creo que el mejor tema de Stop and Think, porque estamos en un momento que nos obligaron a parar. Y creo que la mejor manera de parar es precisamente pensar. Entonces, hay que reimaginarse todo. Entonces, por eso estoy... Este primer slide tiene que ver con cómo cambiar el juego. Durante años, durante los últimos 20 años, he estado haciendo investigación sobre las empresas más exitosas de la historia y he encontrado que tienen tres elementos que son como común denominador. El primer elemento muy interesante es que son las empresas que dan el mayor valor del mercado en su segmento en el que participan y que, por lo tanto, tienen la posibilidad, y eso no hay que ser tígnos con esto, de ser el más caro del segmento de participan. Es decir, tienen los precios más altos porque el valor que tienen es muy interesante y, por lo tanto, los clientes están dispuestos a pagarlo. De hecho, para mí la estrategia existe cuando tú eres capaz de definir el precio que quieres que tu producto se ofrezca al mercado. Cuando el mercado define tu precio, tú no estás haciendo estrategia. Entonces, es importante esa diferencia. La primera parte es esa. O sea, el ser el de mayor valor del mercado y, por lo tanto, la idea de esta de resto de top. O sea, las empresas pueden ser de resto de top o de resto de bottom. La mayoría de las empresas en el mundo, tristemente, están tratando de ser lo más barato y eso es inadecuado. El segundo tema que he encontrado es que son empresas que tienen la posibilidad de generar plataformas para orquestar el valor de otras empresas en sus plataformas. No es un concepto que voy a mencionar más adelante, pero la cuestión esta, la llamamos del griego halos, es una visión halocéntrica versus la clásica visión egocéntrica de los negocios. El tercer elemento tiene que ver con aquellas empresas que tienen una habilidad de ser emocional, es decir, de pasar la decisión de compra de un producto, del cerebro al corazón. ¿Cómo podemos contar historias emocionales que sean tan interesantes y atractivas que la gente esté dispuesta a pagar más? Entonces, esos tres ejemplos, esos tres ejemplos de características son las que han sido el común denominador de las empresas más exitosas de la historia. Entonces, ahora, como bien dice nuestro decano, exacto, hoy por hoy, este tema es mucho más importante porque nosotros encontramos que desafortunadamente las empresas hoy, voy a basar en varios artículos que ya le pasé a la facultad para que los pueda comentar, que son artículos de Harvard y artículos de la Carta International Business. Cualquiera que los quiera, los pueden accesar, los tiene la facultad. Y quisiera empezar primero con el tema, primero que dije hace rato, el tema de la, el ser el mayor valor del segmento. Fíjense, estamos viendo ahorita una cosa muy interesante y ya lo anticipó muy bien Nacho, la idea de la eficiencia. La eficiencia es un tema que es una trampa porque la eficiencia nos hace ser muy rígido. La eficiencia no es otra cosa que hacer barato el pasado. La eficiencia solamente mira al pasado. O nos damos cuenta de una situación tan problemática del virus que las empresas no estaban preparadas para lo que yo le llamo resiliencia o redundancia. Es decir, aquí quiero comparar la eficiencia que hace barato el pasado, que me hace rígido, que hace que las empresas el día de hoy, aún y cuando están en los sectores que están vendiendo más, ustedes saben que la economía se indujo a coma. Es decir, el paciente no estaba enfermo, pero lo inducimos a coma y ese paciente en coma requiere ser alimentado y requiere higiene también. Son los dos sectores que están funcionando perfectamente bien el día de hoy. El sector de alimentación y el sector del health care, de los cuidados médicos. Entonces, eso es interesante porque aún ellos que están vendiendo como nunca, no tienen la flexibilidad para hacer sus cadenas de valor, están completamente colapsadas porque la eficiencia del medio que trajo fue rigidez. Nosotros necesitamos tener una mirada al futuro y nosotros comentaba con Nacho el día de ayer precisamente que necesitamos, las empresas van a tener ahora lo que yo le llamo el Chief Future Officer, los directores de futuro y los países van a también tener que tener en sus agendas el Ministry of Future. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante estar preparado con los protocolos para el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué problemas siempre va a haber? La eficiencia no te prepara a los problemas del futuro, la eficiencia te prepara simplemente para hacer barato el pasado y te hace rígido. Es un tema que creo que es muy importante comentarlo. Ahora, ¿dónde viene este tema? En la slide que tienen ahí pueden ver de esta película de Elysium, una película muy interesante, muy futurista, la parte de Elysium en donde la Tierra, el planeta Tierra en la parte de abajo se convierte simplemente en una maquiladora para hacer baratas las cosas, tiene problemas ambientales, complicadísimo y la gente decide en un satélite salirse del planeta y estar ya arriba en un resto de top. Y ahí todo funciona perfectamente, mira arriba. es interesante porque fíjense, ahora que estamos con el teletrabajo nos damos cuenta que las casas no están preparadas para el teletrabajo. El 60% de los puestos perdidos en Estados Unidos son aquellos puestos que tienen que ver con lo que yo llamo de doing jobs, los trabajos de hacer, no los trabajos de pensar. Los trabajos de pensar han continuado. Sin embargo, nos damos cuenta que en estos tres o cuatro meses que tenemos de la crisis del virus hemos compactado lo que a lo mejor va a pasar en cinco años. Es decir, nos tenemos que digitalizar suficientemente inteligente para poder trabajar desde la casa. Necesitamos thinking jobs. y en ese trabajar desde la casa nos damos cuenta que hace 40 años aproximadamente Estados Unidos tomó una decisión bastante tonta que fue sacar los trabajos que estaban en este país y lo mandaron a países que tienen mano de obras más baratas y eso desafortunadamente hizo que ya nos invirtieran en digitalización. No estamos preparados hoy con los teletrabajos, con la tecnología que nos gustaría porque hemos retrasado 40 años la Cuarta Revolución Industrial que es tener trabajos que sean de pensar y no de hacer. Esto viene precisamente de una economista interesante del siglo XVIII que cometió para mí un gran error, David Ricardo, de origen portugués y él eventualmente se fue a vivir a Inglaterra y en ese hacer en Inglaterra él dijo que Portugal tiene una ventaja con respecto a Inglaterra. Él dijo que Portugal tenía la manobra más barata que Inglaterra y por lo tanto tenía que tener trabajos intensivos en mano de obra. El concepto de las rentas ricardianas tiene que ver con eso y básicamente él acuñó lo que es la teoría de la ventaja comparativa. Hoy nos damos cuenta que lo que él acuñó es la teoría de la desventaja comparativa porque tener la manobra barata no es una ventaja, es una desventaja enorme. Portugal sigue siendo más pobre que Inglaterra y posiblemente lo será todo del resto de la historia porque se basó en la mano de obra barata. En Estados Unidos hace 40 años decidieron sacar le llaman eso offshoring los ensambles que representa solamente entre el 1 y 2% el precio de venta es importante. Los ensambles representan solamente entre el 1 y 2% el precio de venta es decir no te van a sacar de pobre que te dedicas solamente a ensamblar. Entonces eso hizo que desafortunadamente se frenara la digitalización de los trabajos y se frenara la idea de quitar el ensamble. Cuando se crea el concepto de la robótica aproximadamente hace unos 40 años casi 50 años la idea del robot era sustituir empleos que eran inseguros y que eran peligrosos sustituir empleos que eran monótonos y que tuviera tanta previsión que tuviste que se pudiera dañar esa es la idea de la robótica eliminar los puestos de cosas de hacer. Fíjense si hubiéramos tenido la velocidad de los 40 años en tratar de hacer todo digital la cuarta evolución industrial hace 40 años y en poder empezar realmente que todo fuera digital y que todo fuera thinking jobs hoy no tendríamos posiblemente el desempleo que tenemos el día de hoy porque el desempleo tiene que ver con los trabajos de hacer no con los trabajos de pensar. Entonces este elemento desafortunado de la eficiencia de tratar de buscar lo más barato llevó a las empresas del primer mundo a tratar de hacer los trabajos de ensamble del tercer mundo y eso fue una muy mala decisión porque desafortunadamente esos países que reciben la mano de obra los trabajos de mano de obra barata simplemente dejan de pensar porque se dedican solamente a recibir inversión extranjera en sus países para hacer trabajos baratos. Costa Rica por ejemplo perdió en un día el 40% de sus exportaciones porque Intel decidió que era más barato irse a Vietnam. Entonces la mano de obra barata no es una ventaja es una desventaja y que no se ha posicionado en esta situación triste el día de hoy y todo lo que tenemos hoy de los teletrabajos que la verdad ha sido muy complicado porque las casas no están preparadas para el teletrabajo. o sea todas las áreas de las casas el día de hoy van a tener que reinventarse porque el teletrabajo no es algo que solamente va a durar cuanto el virus tenga la importancia sino más bien llegó para quedarse no solamente por el virus sino que la gente se da cuenta que lo podemos hacer en la distancia. Va a haber un blended system seguramente y aquellos chief future officers se van a encargar precisamente de este tema. Entonces esto ¿qué es lo que ha motivado? Ha motivado tristemente a lo que yo le llamo sales. Las empresas básicamente hacen lo mismo una que otra. ¿Por qué? Porque simplemente se dedican a hacer más barato lo que hacen de enfrente y eso lo llamo sales. De hecho podemos decir realmente que las empresas se dividen en tres. Las empresas que inventan que innovan como el Apple de Steve Jobs no el de Tim Cook pero el de Steve Jobs definitivamente sí. Las empresas que simplemente copian que son tristemente la mayoría y las empresas que no saben y qué hacen. Yo recuerdo hace exactamente diez años en marzo del 2010 me invitaban a Nokia allá en Finlandia en el que se llama Expo Estados Unidos de Helsinki y estaba dando una conferencia sobre esto y empecé diciendo precisamente que el problema de Nokia era connecting people porque Nokia se equivocó y Nokia pensaba que lo que hacía eran teléfonos y lo menos importante en el iPhone o en el smartphone del día de hoy es el teléfono. Lo más importante es que se sirva como plataforma donde se orquesta el valor de otras compañías que son precisamente los apps. Entonces Nokia se equivocó porque no sabía dónde ir y usted recuerda seguramente en el 2008 hace ya doce años cuando vino la crisis financiera ahora es biológica pero en ese momento fue financiera y los negocios no estaban preparados tampoco porque seguían con este proceso de la eficiencia pues nos dimos cuenta que desafortunadamente las empresas se equivocaron pero Apple por ejemplo cuando sabía que las ventas posiblemente bajarían porque iban a tener menor demanda por la crisis financiera Steve Jobs posiblemente usted lo recuerda lo que hizo fue lanzar el iPod Touch no sé si usted recuerda el iPod Touch básicamente era un teléfono un iPhone donde Steve Jobs le quitó le quitó la cubierta todo lo que quedaba con el teléfono se eliminó y lo volvió a cerrar y se llamó iPod Touch o sea es interesante porque lo que hizo Steve Jobs para lanzar el iPod Touch que era exactamente como un iPhone pero la diferencia es que era más delgado porque le quitó todo lo que tenía que ver con el teléfono y entonces inventó en ese momento el e-message que era un textear en 2008 no teníamos WhatsApp no teníamos lo que tenemos el día de hoy de protocolo de internet inventó el e-message que era textear pero por internet y luego el app de Skype que era para llamadas por teléfono por el protocolo de internet lo puso como un app en el iPod Touch de manera que la gente pudo hablar por teléfono y pudo mandar mensajes de texto sin necesidad de tener un teléfono tecnología de teléfono dentro eso dio origen precisamente a que en ese año surgieran innovaciones impresionantes como WhatsApp como Uber como Airbnb o sea nosotros vamos a ser testigos al igual que hoy al igual que en 2008 que tuvimos esas cantidad de innovaciones de producto y de modelo de negocio lo vamos a ver ahora vamos a ver negocios que van a innovar de una manera interesantísima aprovechando la cultura de la crisis como bien dice la facultad Stop and Think entonces entonces el primer punto tiene que ver con esta cuestión de necesitamos redundancia necesitamos resiliencia resiliencia es esa habilidad de poder absorber para arriba y para abajo y poder ser flexibles tenemos que pensar en el futuro y tenemos que tener protocolos porque hoy es biológico hace 12 años fue financiero mañana va a ser terrorismo pasado mañana va a ser otro tema pero siempre tenemos que tener una persona que dedique solamente a pensar yo tuve la fortuna de que mi primer empleo fue John Deere y fue realmente un empleo fabuloso yo pensaba que el mundo era igual John Deere es la única empresa el día de hoy después de 200 años que sigue siendo la número uno en lo que hace y lo hace porque la cuarta parte de la gente se dedica a pensar yo tuve la fortuna de que trabajaba en la parte del futuro se llama The Factory for the Future yo estaba en esa área y todo lo que hacía eran simulaciones del futuro entonces yo pensaba que todas las empresas eran iguales cuando me di cuenta que no que John Deere era posiblemente una de las únicas que lo hacía nosotros necesitamos el día de hoy tener gente que se dedique a pensar la eficiencia lo que hace es eliminar el personal de las fábricas de las empresas y lo pone exactamente para el proceso que están haciendo y eso hace que dejes de pensar las empresas eficientes no piensan solamente hacen barato el pasado y el low cost desafortunadamente tiene que ver con todo esto el low cost no es otra cosa que la eficiencia llevada al extremo y esas empresas desafortunadamente lo único que hacen es pulverizar la pobreza y generar pobreza si queremos realmente generar riqueza lo que tenemos que hacer es tener gente que se dedique a pensar en el futuro el siguiente tema que quiero ver ahora es el segundo que hablaba cuando empecé que era la parte de orquestar estas empresas que vemos nosotros en la pantalla son empresas que su principal característica es no tener activos y eso es realmente sumamente interesante no tienen activos y vamos a ver precisamente el artículo también lo pueden tener en la facultad el artículo lo escribí hace 14 años y después hace otros 6 años pero de alguna manera el tema de orquestación es un tema hoy que se que está presente en todas las empresas innovadoras y yo quisiera que viéramos un video muy muy rápido de unos segundos y vamos a ver cómo Steve Jobs explica cuál era su función en este video muy corto vamos a ver cómo Steve Bosniak el cofundador de Apple le reclama y le dice que él no sabe hacer nada vamos a ver qué es lo que contesta Steve Jobs you can't write code you're not an engineer you're not a designer you can't put a hammer to a nail I built the circuit board the graphical interface was stolen from Xerox Park Jeff Raskin was the leader of the Mac team before you threw him off his own project everything someone else design the box so how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius what do you do I play the orchestra and you're a good musician you sit right there you're the best in your room entonces aquí lo que vemos rápidamente creo que es bastante bastante claro lo que vemos es que Steve Jobs directamente esta película está basada en la biografía autorizada de Steve Jobs y está lo que él precisamente al que estaba haciendo la biografía Steve Jobs le explicó que él se convertía en un director de orquesta y es precisamente lo que nosotros tenemos que pasar nosotros tenemos que evolucionar de managers que tiene una función de administrar una empresa egocéntrica una empresa que solamente tiene una línea de cadena de valor con la audiencia a realmente entender que tenemos que ser como directores de orquesta el iPhone es una manera excelente de entender lo que significa la orquesta porque el iPhone es miniatura el iPhone es fácil de usar y el iPhone tiene un diseño que es muy atractivo inclusive emocional pero eso eso hace que sea solamente una plataforma para orquestar todos los apps que todos los días surgen apps entonces cada teléfono el día de hoy inteligente se ha convertido como una especie de DNA porque cada teléfono es diferente o sea las empresas que orquestan el valor de otras de sus plataformas son diferentes todos los días porque siempre están involucrando valor nuevo no solamente el tradicional ahora es importante esto porque ahora con el matiz que estamos viviendo hemos visto que desafortunadamente las empresas pequeñas y medianas son las que más están sufriendo entonces algo que también quisiera proponer como algo que va a ser el común denominador de este futuro que nosotros tenemos que inventar es la orquestación de ecosistemas este principio es un principio que viene de los japoneses desde el siglo XIII en la era de los shogunes y es un principio que se llama kerepsu las empresas japonesas no son solamente aisladas sino que el grupo Toyota tiene una cantidad de empresas que tienen que ver con el grupo Toyota y son empresas pequeñas y medianas que pertenecen al grupo Toyota y que cuando tienes un problema de crisis es una especie de hombrera de protección las empresas pequeñas y medianas en Japón no están solas nosotros tenemos que introducir nuevas reglas del juego y eso para eso va a haber nuevas regulaciones muy importantes porque las regulaciones lo que van a hacer es tratar de inventar un juego diferente tenemos que reimaginar el juego de nuevo no con el principio del learning iterativo sino con el principio del first principle design que significa déjame reimaginar de nuevo esto como si no lo hubiera inventado antes entonces la palabra reimaginación va a ser muy usada entonces en esto de orquestar ecosistemas se refiere a que posiblemente tenemos 4 o 5 empresas muy grandes en cada sector industrial que van a tener satélites alrededor de ellos y que van a poder ser protegidos por tal vez el mejor ejemplo es el de Google Google creó el primer spin-off de la historia ¿qué significa el primer spin-off de la historia? que Google tiene un concepto que le llaman los moonshots y con los moonshots lo que hace Google es que cada persona que contratan solamente trabaja 4 días de la semana en Google y el quinto día trabaja para su propio Google Larry y Sergey tienen la idea de que cada empleado se convirtiera en un emprendedor se llama ese concepto de moonshots y por eso alfabeto que precisamente el nombre alfabeto viene por cualquier innovación empieza con una letra de alfabeto y hoy es la compañía es el la el umbrella valga la expresión es precisamente alfabeto y Google es la G solamente pero hay muchísimas otras empresas que han salido de alguna manera conectadas a esa empresa madre entonces yo creo que vamos a tener que regular y si ustedes quieren estudiar un posgrado definitivamente uno de los más importantes va a ser políticas públicas vamos a entrar a una época impresionantemente importante de las regulaciones viene un webinar pronto con algunos profesores de la universidad pero especialmente el doctor Pedro Mendy hablar precisamente sobre las políticas públicas cómo poder inferir y eso va a ser importante se los recomiendo que no se lo van a perder entonces quisiera que entráramos ahora si les parece ahora esto es interesante porque esta orquestación significa que abandonamos el concepto tradicional equivocado de fuerzas y debilidades porque tú lo que tienes que hacer es fortalecer tus fuerzas y no mejorar tus debilidades las debilidades se orquestan entonces ese concepto es muy importante nosotros tenemos que aprender que tenemos que orquestar nuestras debilidades porque son las fuerzas de otros de hecho es el concepto de iglesia el concepto de iglesia es precisamente la orquestación de los dones que cada persona tenemos un don diferente cada empresa tiene un don diferente cada región del mundo tiene un don diferente y tenemos que orquestar nuestras debilidades que son las fuerzas de otros para que esto funcione de una manera mucho más armónica. Y eso es precisamente lo que nos hace el ecosistema. Yo quisiera entrar al tercer punto. Ya tenemos unos minutos nada más. El tercer punto tiene que ver con las emociones. Y quisiera que viéramos unos segundos de un video, de una entrevista que le hicieron a Steve Jobs en 1995. En 1995, Steve Jobs no tenía trabajo. Ya era billonario porque había inventado mil cosas después de que había sido despedido de su empresa que él creó. En 1985 fue despedido. Más tarde había inventado ya muchas cosas, inclusive todo el Pixar que revolucionó los dibujos animados. Y en esta entrevista, él está hablando sobre la era post-PC, imagínense, en 1995. Muchos de ustedes no habían nacido todavía en 1995. Entonces, imagínense, en 1995 está hablando Steve Jobs de lo que iba a ser la era post-PC. Y él dice que iba a ser un aparato, que lo ibas a llevar en tu mano. Y que todo lo que hoy compras por catálogo, lo ibas a comprar por internet, el hoy del 95. Imagínense, en 1995 no había Wi-Fi, no había Wi-Fi. Ni siquiera sabíamos si iba a haber. Y él ya estaba adelantándose que iba a haber eso. O sea, la visión de futuro Jobs era impresionante. Y lo siguiente que dice es todavía más interesante, porque dice que prácticamente toda tu vida va a girar alrededor de lo que tienes en tu mano. Él estaba hablando de un futuro clarísimo del iPhone. Y cuando le preguntan cómo sabe que va en la dirección adecuada, la respuesta es fascinante. Fíjense, interesante, habla que tiene que ver todo con el gusto. La primera vez que escuché eso, la verdad me sorprendió mucho, pero ¿qué significa eso del gusto? ¿Cómo que la estrategia de un negocio tiene que ver con el gusto? Y luego dice, sí, es estar expuesto a lo mejor que los seres humanos han hecho y qué hacen, y traer todo en tu plataforma. O sea, él estaba hablando del iPhone y de los apps del 1995. El iPhone fue inventado en el 2007. Ahora, la verdad es que me escuché, se me hizo muy rara la palabra gusto, pero luego seguí investigando y encontré esta entrevista donde le preguntan a Abigail, y soy a Mr. Gates, ¿usted pudiera escoger alguna característica de Steve Jobs? ¿Cuál es escogería? Oh, I'd give a lot to have Steve's taste. He has natural, not a joke at all. I think in terms of intuitive taste, both for people and products, you know, we sat in Mac product reviews where there were questions about software choices, how things would be done, that I view it as an engineering question, you know, and, you know, that's just how my mind works. And I'd see Steve make the decision based on a sense of people and product that, you know, it's even hard for me to explain. The way he does things, it's just different. And, you know, I think it's magical. Por eso es interesantísimo como Bill Gates, un genio y un filántropo, posiblemente el más importante de la historia, Bill Gates está reconociendo, sin haber visto nunca la entrevista de Steve Jobs, recuerden, la entrevista de Steve Jobs que hemos hecho desde el 95, se llama la entrevista perdida, porque nadie la había visto. La vimos hasta el 2011 que Steve Jobs murió, porque CBS, la tenía ahí en uno de los estantes de CBS, y cuando Steve Jobs muere tratan de buscar todo lo que tiene de Steve Jobs para poder transmitirlo por televisión. Y CBS encuentra esto, lo ve y se vuelve un fenómeno la entrevista, porque es impresionante todo lo que habla del futuro y cómo se encargó de que el futuro se convirtiera en nuestro presente. Porque al futuro no se le espera. Al futuro se le apuesta y el futuro se crea en el presente y se va a convertir en algo de nuestro pasado eventualmente. Es un juego de tiempos muy interesante. La estrategia no es otra cosa que convencer una masa crítica de audiencia en el pasado que lo que yo me imagino para el futuro va a ser su presente. Entonces, es un juego de tiempos interesante. Entonces, ¿ahora qué significa la palabra taste? Porque ahí está la clave. ¿A qué se refería con un taste? Entonces, estuve investigando cuando vi esta entrevista. Esa entrevista la vi porque invitaba a una conferencia, estaba yo a una conferencia en Stanford hace algunos años, recién había muerto Steve Jobs, y en la audiencia vi una persona, una exalumna de mía de UCLA, y me preguntó y me dijo que le encantaría que fuera a una conferencia en San Francisco, enfrente de la gente de Apple, y quería hablar a más de Tim Cook, porque estaba yo hablando más de Tim Cook en ese momento, y fui, entonces, pero para eso obviamente me preparé para la entrevista, y en lo que estaba yo buscando datos encontré este elemento tan interesante del gusto. Entonces, desde el punto de vista ontológico, encontramos que la belleza, que tiene que ver con lo que nos gusta, es algo que es inherente al ser humano. El ser humano se siente atraído por lo bello. La era esplendorosa, interesantísima del Renacimiento, era porque se crearon los conceptos de arte y de ciencia, no solamente de ciencia, sino también de arte. La belleza es importante. Emanuel Kant, gran filósofo alemán del siglo XVIII, desarrolló el concepto de la estética, y él dijo, la única razón de existencia del objeto, es que el sujeto tenga una interacción emocional con él. Entonces, esta parte tercera, las emociones, las historias que contar. Ahorita estoy trabajando con el grupo Bacardi, bueno, Bacardi, tienen 200 marcas en el mundo, y la estamos redefiniendo ahora, y les encantó la idea de definir la compañía como la compañía de Moment Company, no la compañía de bebidas, sino compañías de momento. Estamos haciendo 200 historias diferentes, porque cada marca tiene una diferente historia. Las historias son el elemento indispensable de la estrategia. Y la otra cosa interesante es que a nivel antropológico, que eso es maravilloso, tiene un efecto en nuestra mente. Cuando a nosotros nos gusta algo, se genera una dopamina que se llama oxitocina, se llama también la hormona del amor. Cuando estamos en la sobrevivencia de dar más barato, se alteran los niveles de serotonina que producen eventualmente ansiedad y depresión. O sea, hay un impacto antropológico si te dedicas al resto de top o al resto de bottom. El resto de top te genera placer, el resto de bottom genera ansiedad y depresión. Por eso la idea de buscar este intercambio emocional. Entonces, tenemos que ser muy claros. Y ejemplos hay para la vida. El precio del iPhone, cuando se puso en su momento, en el 2007, el director de Microsoft en ese tiempo, Steve Palmer, dijo, Dios mío, ¿a quién se le ocurre una tontería tan grande? ¿600 dólares un teléfono? ¿Qué tontería? Y que la mayoría lo pague el carrier, AT&T, en ese momento. Bueno, ha sido el producto más exitoso de la historia. Steve Jobs definió el precio del iPhone y era totalmente resto de top. La segunda parte, Steve Jobs definió que el iPhone iba solamente a orquestar el valor de otros en su plataforma. O sea, se iba a fortalecer las fuerzas que tenía iPhone, tan interesantes, pero lo demás lo iba a orquestar. iTunes se inventó porque no había ningún sistema de download de music que fuera eficiente, por eso lo inventaron. Pero todo lo demás, en las entrevistas, Steve Jobs decía, yo simplemente veo lo que mejor están haciendo nosotros y lo que estoy en mi plataforma. Yo me dedico a fortalecer mis fuerzas, no a mejorar mis debilidades, porque la empresa que se dedica a mejorar las debilidades, ¿saben qué es lo que hace? Se convierte en una empresa mediocre. Y dos mediocres, como sabemos, no hacen un no-cre. Entonces, no se trata de ser, sino se trata de ser lo mejor en lo que hagas y orquestar a los mejores de otros en tu plataforma. Y ese cambio es un cambio fundamental. Muy bien, yo quisiera, podemos dar ejemplos, hay un ejemplo latinoamericano que si les parece, me gustaría darlo porque creo que es interesante. Este ejemplo latinoamericano es de Corona, Corona es una cerveza mexicana que se convirtió en la cerveza más vendida de importación, allá por el año 96, y la gente no sabe que era una cerveza, la más barata en México, de hecho, porque era la cerveza de los albañiles, de los trabajadores de la construcción, pero cuando se posiciona en Estados Unidos, se posiciona a la altura de Heineken. O sea, definieron tener esa imagen de alta, el segmento de alto valor. Lo interesante es que cuando tienen éxito en Boston, que es donde empieza a venderse la cerveza Corona, porque había muchísimos estudiantes en Boston, y se van a ciudades estudiantiles, y se van a ciudades donde puedan de alguna manera impactar con este precio, eventualmente convence la empresa House & Bush, que era la más grande de Estados Unidos, lo convence de que se convierta la Corona en la cerveza de importación más importante de House & Bush. Invierte 49% del precio de la empresa México, y simplemente toda la distribución lo orquestaron con la empresa House & Bush. Las empresas mexicanas solamente se dedicaban del mensaje, por eso ese mensaje de hace muchos años de cambiar la actitud, cambiar tu actitud, y esas playas sin ninguna voz, y todo era el mensaje emocional. Y me puedo ir ejemplo tras ejemplo, las empresas más exitosas de la historia vamos a encontrar que tiene esos tres elementos. Son las de mayor valor en su segmento, por lo tanto las más caras del segmento. Dos, orquestan el valor de otras en su plataforma. Corona eventualmente hizo lo mismo con las cervecerías más importantes de cada país en el mundo, y orquestó la distribución con ellos, no lo hicieron ellos mismos. Porque los que mejor se van de distribución en los países no corona. Es importante que entendamos cuáles son nuestras fuerzas a nivel personal, a nivel empresa, a nivel región, a nivel país. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ver en cómo puedo fortalecer mi fuerza. Y el tercer elemento, vuelvo a comentar, tenemos que tratar de vender historias, transmitir historias. Cuando CEMEX, la compañía que vende el segmento más caro del mundo y es la compañía, la bancaria de distribución más grande del planeta, decidió orquestar las emociones a través del concepto de TANDA, que es una especie de lotería en lo que cada país se llama diferente. En algunos países se llama consorcios, en otros países se llama pasanatos, cada país se orquestan básicamente 10 señoras por ejemplo y cada una por una cantidad a la semana y dependiendo del número que sacaste de los 10, esa semana te toca el dinero. Entonces, ese sistema financiero para la gente de los países emergentes, CEMEX lo utilizó para hacer un proyecto totalmente emocional que le llamó Tu Patrimonio Hoy. Y CEMEX lo que hizo fue cómo ayudar a que la gente pueda tener una casa. O sea, CEMEX en lugar de vender un producto que es el cemento, lo que hizo fue darte tu vivienda. Entonces, cualquier empresa ya sea de bebidas, de construcción, de consumo como el iPhone, podemos encontrar que siempre tiene que encontrar los tres elementos. Cómo dar el mayor valor del mercado, resto del top, cómo orquestar el valor de otros en mi plataforma y tercero, cómo transmitir una historia que sea puramente emocional y que haga que te emocione comprar el producto. Llegamos a las 20 como te prometí, Nacho, si quieres, lo cortamos acá y empezamos a pasar a productos y respuestas si les parece bien. Muy bien, Alejandro, voy a intentar conectar el vídeo, pero... Bueno, me han desconectado el vídeo, espero que en un momento me vuelvan a conectar el vídeo y entonces muchísimas gracias por la sesión, te has ajustado perfectamente al tiempo. Tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas, hay muchas preguntas y voy a intentar concentrarlas en unas cuantas para que nos dé tiempo. En un momento de la sesión has comentado que este crack que tenemos ahora, esta crisis que estamos viviendo es una crisis biológica, en el 2008 tuvimos una crisis financiera y precisamente hay dos preguntas sobre estos dos mercados, los mercados biológicos, las ciencias de la salud y del sector financiero. Comienzo con el de las ciencias de la salud que probablemente ha sido el sector más golpeado porque es en el que quizás se ha visto más no sé, cuellos de botella, momentos de saturación, de no estar del todo preparado, no el factor humano, sino el equipamiento para afrontar la pandemia que estamos viviendo. Y preguntan cómo plantear innovación en un sector que por un lado está muy regulado, que tiene unos protocolos muy cerrados y que ahora mismo está en pleno shock. Totalmente, excelente pregunta. Yo creo que precisamente con el tema porque esas preguntas están en función de una cosa que le llamamos el diseño, le llamamos Interactive Learning que significa un aprendizaje iterativo y un aprendizaje sobre lo anterior que se aprendió anteriormente. Y es lo que tenemos en la reimaginación, Nacho, en la reimaginación tenemos que irnos con lo que se llama el First Principle Design. Es, oye, ¿qué significa el healthcare? El healthcare, como se lo sabe mucho mejor en Europa, es un derecho del ser humano. que lo han puesto perfectamente bien así. Hoy nos damos cuenta de que empresas como Amazon o empresas como Warren Buffett que están reimaginándose el sistema de healthcare que tienen juntos a lo mejor 700, 800 mil personas y van a inventar un healthcare para ellos. Es decir, vamos nosotros a ver, vamos a ser testigos de reinventar los nuevos sistemas y por eso hace rato decía la importancia de las políticas públicas porque la pregunta tiene muchísima razón, o sea, hoy por hoy está clarísimo de que tenemos regulaciones del pasado y lo que tenemos que hacer ahora es cómo inventar los nuevos sistemas del futuro y por eso es top and think porque si no, y la pregunta viene a colación porque es una pregunta que tiene que ver con el interactive learning, la tenemos en la mente sin darnos cuenta. Pues la cuestión que vamos a hacerlo y lo vamos a hacer cuando venga una persona de afuera de la industria como es Jeff Bezos de Amazon e inventa un nuevo teléfono para que trabaje en la compañía, las compañías que están en el sector de ahora van a reaccionar. La invención vendrá fuera de la industria y por lo tanto vuelvo a decir necesitamos nuevas reglas, necesitamos que interaccione Nacho, la política de la empresa, la política pública y la política del Estado, las tres policies. Muy bien, precisamente el sector financiero después de la crisis no sé si hubo un exceso de innovación pero desde luego la reacción del mercado o más bien de la sociedad, del Estado ha sido más regulación. Estamos viviendo un boom de regulación en el sector financiero y Rubén nos pregunta entonces cuál puede ser la estrategia en el sector financiero. Venimos de una crisis del 2008 que ha provocado mucha más regulación con una especie de freno en la innovación y entonces ahora ¿cómo se plantea esta innovación? ¿Vuelta atrás a eliminar la regulación? ¿O cómo? ¿Qué hacemos? Me encanta la idea. Mira, hoy por hoy algo que yo he criticado siempre, tú lo sabes, Nacho, ha sido el sistema financiero de las bolsas en el planeta. Cuando una empresa despega la acción sube. Cuando una empresa invierte innovación de tecnología la acción baja. O sea, no es posible que el marcador del indicador esté equivocado. O sea, definitivamente los sistemas de la bolsa tenemos que reinventarlos otra vez. Yo sé que suena muy complejo esto, pero es un momento maravilloso de stop and think. Es un momento maravilloso decir, oye, como se ha hecho y realmente cuestionarse por qué está así. el alcalde de Amster, que es una mujer, decidió arrancar Amster después del virus con una filosofía de Donald Economics, de la Escuela de Economía de Londres, de una profesora, para reinventar Amster de una manera totalmente diferente. O sea, ahorita hay un momento para hacerse la regulación. La regulación financiera no es poner más regulaciones, porque lo que hicimos fue una situación bastante compleja para reaccionar a un problema y creamos la otra moneda más grande, que fue el freno a la innovación. Entonces, nosotros tenemos que reinventar y por eso creo que los exalumnos son los que van a tener los protagonistas de inventar las nuevas relas del juego. O sea, pero vuelvo a decir, fresh principle design, no iterative learning, no aprender de lo anterior, sino volver a empezar desde cero. Muy bien, cambiamos un poco las tornas. Freddy ha lanzado una batería de preguntas sobre o sea, ¿qué problema hay en copiar? Si hay gente que tiene buenas ideas, ¿qué problema hay en copiar? No todo el mundo tiene esa capacidad de pensar fuera de la caja, no todo el mundo tiene esa capacidad de innovación, parece que a China no le va mal con esta política de copiar y luego también hay esas empresas que han funcionado muy bien, lo has citado Airbnb con una política de precios bajos, Uber sale también con una política de precios bajos, las compañías aéreas de low cost salen con una política de precios bajos, ¿piensas que es una estrategia equivocada? ¿piensas que el momento justifica? ¿piensas que esto no va a tener futuro? Yo creo que precisamente el copiar es lo que trae el desempleo, a veces tenemos una visión muy cortoplasista de las cosas, cuando una empresa copia a la otra y por lo tanto vende más barato que la otra, la empresa a la que le ganó el precio más bajo les pide su gente, o sea, el concepto de corto plazo lo tenemos sentado en la mente, ahora, el cambio de China me parece excelente que lo saques, China ya no va a ser barato, no sé si están hablando de la China de hace 20 años, pero la China del día de hoy va a dejar de ser barato, China inclusive está utilizando los países desafortunadamente para hacer sus ensambles más baratos, China no va a ser barato, la opción de ser barato es una opción que desafortunadamente es como el huevo o la gallina, Nacho, el ser barato hace que existan las empresas que hacen la gente que gane menos dinero y por lo tanto van a recargar cosas baratas, es un círculo vicioso de raise to the bottom, o sea, desafortunadamente yo creo que la visión de corto plazo de que de corto nos damos cuenta que cuando tú tienes una visión de hacer los precios más bajos, tu margen se hace cada vez más bajo y cuando tienes un problema que tenemos el día de hoy nos da una rigidez tan grande que te hace llevar a la parte negativa y quiebras. Entonces, yo no sé si tenemos en la mente que es bueno copiar, pues sí, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo llegamos a la cintotana en la que vamos a tener que cada vez tener menos satisfactores en las empresas a los empleados porque ya no nos alcanza para pagar los sueldos más altos? O sea, yo quisiera que Freddy, me encantaría Freddy, que le echaras una mirada un poco más del largo plazo y que trataras de ver el círculo vicioso que se ocasiona porque no hemos llegado, tenemos 40 o 50 años de low cost, no tenemos tanto. O sea, yo sé que los alumnos son muy jóvenes, por eso no se dan cuenta de eso, pero el ser low cost es una cosa que es prácticamente nueva, valga la expresión. No existía. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a llegar a la cintota en la que una compañía como Walmart es subsidiada por el gobierno americano y recibe al año 8 mil millones de dólares? Walmart es una compañía subsidiada. Los precios bajos están subsidiados por el gobierno americano porque la mayoría de los empleados de Walmart están abajo de la pobreza americana. ¿Queremos eso para todas las empresas? Bueno, ya se queda una buena pregunta. Gladys, hay mucha gente que se apunta al Thinking Generation, nos gusta ser thinkers, aportar. Gladys dice, bueno, ¿cuál es el desafío principal de la Thinking Generation en este futuro inmediato que nos toca? Y si el desarrollo de la tecnología a veces lleva a pensar menos, ¿cómo conciliar ese gran desarrollo que estamos viviendo de la tecnología con...? A veces parece que para pensar hay que aislarse, retirarse, buscar momentos como más de quietud y silencio y la tecnología, aunque en principio silenciosa, genera mucho ruido porque nos pone en un continuo flujo de información que entra y sale, ¿no? Mira, déjame darte dos ejemplos que son interesantes para entender lo que significa si no lo tenemos muy claro. la oficina del futuro va a ser sin duda uno de los temas más abordados por el Thinking Generation. Me explico. Nos hemos dado cuenta que esta cuestión del Zoom, la verdad es que no nos sirve mucho que llegamos. Por ejemplo, yo no puedo ver a los participantes, sé que hay 187 conectados, no los puedo ver, no sé ni dónde están. Tenemos un problema de dos dimensiones que no nos permite ver bien lo que quisiéramos ver. el teletrabajo, obviamente, definitivamente no lo quisiéramos. Eventualmente, vas a ver que van a surgir, y lo puedo mostrar al tratado público, van a surgir todas las tecnologías para hacerlo de tres dimensiones. O sea, vamos a tener en la oficina del futuro como si fueran hologramas y vamos a poder interaccionar con hologramas en nuestras casas en escala completa. La pantalla va eventualmente a desaparecer. Lo puedo firmar si quieres. Va a haber compañía que se va a dedicar, inclusive es en realidad virtual, inclusive sin lentes. Todas las empresas del diario de tecnología están apuntándose a esos trabajos remontos y eso va a ser un gran punto. Ahora, deja ponerte otro ejemplo para que la gente entienda a qué me refiero con esto. El día de mañana y va a ser más cerca ahora por la compactación del virus, se va a compactar cinco años en posiblemente seis meses y es la siguiente. Tú vas a llegar a una tienda como Zara, por ejemplo, y vas a entrar a la tienda. Ustedes saben que hoy cuando tú te suscribes a Netflix o Amazon o lo que sea, te conocen mejor que tú mismo y saben qué película quieres ver, etc. Pero tú eres una tienda de hoy de tres dimensiones y no sabes ni quién eres. O sea, no hemos pasado las dos dimensiones de conocimiento del VT, de Dara a las tres dimensiones. Bueno, eso viene muy pronto. ¿Qué significa? Que tú vas a entrar a una tienda, vas a entrar a Zara con tu teléfono y entonces vas a poder ver en un holograma, realidad aumentada, tu figura antropométrica con la ropa que ellos quieren que tú compres. O sea, ya no va a haber tallas, te va a eliminar, esa es tu antropometría, va a tener exactamente, porque saben perfectamente bien los colores que te gustan, la ropa que te gusta, el estilo que te gusta y te empiezan a poner tu imagen totalmente holográfica pero antropométricamente bien menina y tú vas a escoger con tus dedos, en realidad aumentada, vas a escoger la ropa que quieren y lo que sales de la tienda se empieza a empeñar en 3D. Y cuando sales de la tienda con tu bolsa ya tienes la ropa que es exactamente a tu talla. Pensemos en la comida, vas a entrar a un restaurante o vas a entrar a una tienda de abarrotes, saben que a ti no te gusta el gluten, saben que a ti no te gusta el azúcar y van a empezar a enseñar el snack que a ti te gusta más, exactamente con las características que te gusta la parte proteica, la parte de nutrientes, todo lo que a ti te gusta y lo vamos a empezar a imprimir en 3D. Imagínate, Nacho, la cantidad de thinking loss que requieres para que eso sea posible. Lo que pasa cuando pensamos en thinking pensamos en el computarizar el mundo de hoy. Yo no estoy hablando, estoy hablando del mundo reimaginado. Estoy hablando, por ejemplo, de que tú tengas en el futuro cercano que se puede perfectar la teología existe, que haga una especie de campo magnético a tu alrededor para que el virus no entre y que tú puedas caminar y que haya un campo magnético a tu alrededor como los Jetsons, como los Supersonics, que estaban protegidos con un campo magnético, una especie de bobo y el virus no entra o se muere. Los sistemas ya no acondicionados van a tener que ser de arriba a abajo y van a tener que tener un aerosol para que mate el virus. O sea, lo que trato de decir es que la gente piensa en thinking jobs de lo que tiene que digitalizar como está hoy. Y yo estoy hablando de un mundo totalmente diferente. Imagínate los drones, por ejemplo. Todo lo que hoy mueven los seres humanos van a ver drones. Yo te puedo anticipar ante el notorio público que los drones se van a convertir en arte y que de mañana en lugar de ver esas arañas feas que hay por todos lados cuando están de vuelta va a ser algo artístico. Por dar espacio a alguna otra pregunta más muy en relación con lo que estás comentando porque realmente es difícil hacerse una idea de las nuevas coordenadas en las que hay que pensar si hay que salir totalmente de las coordenadas y has hablado de un perfil que Juan Carlos tiene interés que definas un poco más que es el Chief Future Officer. ¿Cuáles los rasgos, características que se va a pedir a este nuevo perfil? Excelente pregunta. Buena esa pregunta. Mira, definitivamente tiene que ser que no venga ni de finanzas ni de operaciones. O sea, ¿por qué? Porque la gente de finanzas y operaciones su código postal los traiciona siempre y solamente van a hacer cosas baratas. Tú le damos un perfil de imaginar. Tú seguramente recuerdas, Nacho, que cuando Walt Disney estaba por quebrar allá por los 80's había muerto Walt Disney en el 66's estaba prácticamente por quebrar porque habían escogido a una persona de finanzas. Un sonido de Disney dice que traigamos algo como me bonito y le ofrecen el trabajo a George Lucas que fue el que inventó los Star Wars. Al final de cuentas George Lucas no acepta, les vende luego Lucasfilm, el ETD y se trae a Mike Eisner que era un tipo del área de imaginación de Disney y cuando lo traen lo que hace simplemente Mike Eisner va a los análisis de la historia de Disney y encuentra una hoja amarillenta donde estaba que Disney contaba historias. Entonces lo que necesitamos son personas que tengan la imaginación muy desarrollada y no quiero decir específicamente un área particular porque las áreas en particular no quiero decir es que los tienen de marketing y no, yo no creo eso, creo que más bien son personas que estén dispuestas a tener una visión de futuro y esa persona se va a dedicar precisamente en establecer protocolos. Tú sabes que la oficina de pandemias en Estados Unidos estaba en la Casa Blanca, Trump nos despidió, pero Obama la había creído porque era tan importante la pandemia que nos llegó antes de lo desesperado que la oficina estaba directamente en la Casa Blanca. Nosotros necesitamos una persona que tenga la cuestión geobiológica, geoterrorismo, geofinanciera y todos los posibles problemas de descontinuidad, tenemos una persona, Nacho, que sepa vivir feliz en el septiembre. Una persona que el vértigo le agrade y no le espante. Entonces, es un perfil que no es, tú sabes que Sergio y Larry de Google se clonaron ellos mismos para la expresión en habilidades personales y contrataron gente que tenía sus perfiles, que son los que han hecho los nuevos. Y a veces cuando se habla en este contexto, estamos hablando en grandes corporaciones, quizás grandes multinacionales, ¿qué posibilidad tienen las pymes de reinventarse, de introducir esta innovación en esta pregunta? Recoge varias preguntas de varios asistentes. Y las instituciones públicas, también has hablado de las instituciones, bueno, has hablado de las políticas públicas, ¿hay capacidad de reinventarse, de meter en opción en las instituciones públicas que, no sé, por naturaleza quizás sean más reacias al cambio? Claro, mira, hay un concepto que tú lo conoces muy bien, Nacho, en la literatura académica de la gente que está en emprendimiento que le llaman el valle de la muerte. A mí se me hace una tristeza que ese concepto exista. El valle de la muerte lo pueden buscar en Google. Valle de la muerte es la parte que las empresas pequeñas y medianas, emprendedores nuevos, se mueren. Y es un concepto en la academia, pero es un concepto bastante tonto porque admites que se van a morir. ¿Cuántas ideas nos hemos privado porque la gente se murió antes? Por eso yo creo, yo no hablo otra salida y te juro que tengo años pensando en esto, no hablo de la salida que orquestar ecosistemas. El concepto japonés es desde el siglo XIII, Gerexos. Es decir, los grandes, yo creo nomás en los oligopolios, empresas enormes que existen el día de hoy y que sean umbrelas de empresas pequeñas y medianas, exactamente como lo hace Google con los moonshots. Entonces, el día que tú tengas una idea, te acercas a una empresa y va a haber una regulación para que te pueda arropar. Yo no veo otra manera de innovar en pequeña y mediana si no estás arropado por una empresa de las megaempresas. En este sentido, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, Eduardo nos pregunta si, o sea, pueden agostar las startups porque, claro, las startups surge una buena idea pero tiene que enfrentarse a empresas muy consolidadas, muy establecidas, ¿no? Y, a la vez, también pregunta cómo combinar una regulación sin matar el libre comercio. Estarías a favor de eliminar la regulación y dejar libertad, pero entonces quizás es más fácil que las grandes empresas crezcan todavía más y no dejen espacio a las startups. Yo creo que precisamente por eso es que las regulaciones tienen que asumir y aceptar que las empresas pequeñas y medianas, Procter & Gamble le llama a eso, Nacho, Connect and Development. Procter & Gamble tiene una estrategia clarísima hacia el futuro que es los que tengan idea que tengan que ver con lo que yo hago, por favor, vengan y los vamos a arropar. O sea, ya hay empresas, Movistar también hace lo mismo en España. O sea, ya hay empresas, megaempresas, que saben que si no tienen ideas de otros, no van a poder prevalecer. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio en la regulación. Y ya la última, porque ya se nos ha ido el tiempo, en esta nueva situación, con este mayor recurso al teletrabajo, es una pregunta un poco más general que hace Mariana, pero, ¿se perderá la parte humana de las personas? ¿Cómo ves tú la importancia, bueno, estás hablando mucho del thinking, de la importancia del peso de las personas, pero, ¿hasta qué punto las personas van a jugar un papel clave en todo este proceso? ¿Y te refieres al contacto físico con el contacto humano? Sí, toda la parte humana de las relaciones, ¿no? Que tú has hablado antes de las emociones, las emociones es muy difícil tenerlas ante una máquina, las emociones las tienes ante las personas. Tanto, creo que hay un principio, en aquel first principle design que comenté hace rato, tenemos que diseñar, Nacho, asumiendo que el contacto físico es inexorable. Es decir, o sea, el decir que para cada quien va a estar en su casa no es sostenible porque el ser humano tiene células, no tiene bytes. Entonces, tenemos que diseñar sistemas que asuman que el contacto físico es una necesidad humana, es una necesidad, mira, nos hemos dado cuenta con el encierro, de la importancia del contacto físico. Por lo tanto, el sistema hay que diseñarlo, no para que estés lejos, sino cómo hacerlo para que estés cerca. Y va a ser un blender, vamos a ver un sistema que esté solo en tu casa, me parece perfecto, pero tenemos que diseñar para el virus la tecnología suficiente, o lo que ocurre, campos magnéticos, o lo que sea, para que sigamos interaccionando porque no es posible. No es posible, o sea, el diseño tiene que estar basado en contacto físico, desde su inicio. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta extraordinaria sesión, por este, cómo has respondido a esta lluvia de preguntas que, lamentablemente, ha habido algunas que no hemos podido, bueno, algunas no bastantes, que no hemos podido hacerte, porque una norma que tenemos en el Spantik es que dure una hora. Y te agradezco, una vez más, tu disponibilidad. Y anuncio, el día 9 de junio tendremos el próximo Stop and Think Leadership de la Facultad de Económicas, el futuro del trabajo en el mundo post-COVID de Marta Machicot, directora general de Personas de Telefónica. Y el 17 de junio lo anuncio, no voy a anunciar todo, solamente este y el siguiente, que también lo ha anunciado el profesor Ruelas, Competition Industrial Policy post-COVID-19. Y una conversación de Luis Cabral, que es el jefe del Departamento de Economía de Stern Business School de NYU, y el profesor Xavier Vives del IES y el profesor Pedro Mendy de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, moderado por Raúl Bajo, también subdirector del Máster de Economics en Finance de la Universidad de Navarra. Nada más, agradeceros a todos los asistentes que os hayáis conectado, que hayáis estado asistiendo a esta extraordinaria sesión. veo que hay muchos elogios en el chat, la gente está satisfecha con lo que ha escuchado y nosotros muy satisfechos porque estéis satisfechos, porque esta es nuestra idea que la universidad siga dando formación no solamente durante los años en los que los alumnos están en las aulas, sino después. Seamos un centro de formación continua para toda la gente que ha apostado por la Universidad de Navarra, incluso por los que no han apostado también, para ofrecerles esta formación online. Muchísimas gracias a todos y hasta el 9 de junio. Gracias. Gracias.